En las noticias de la semana con los Naughty Ebrios Eeeh Estaba grabando aquí mismo Ay mi nariz Miren los hermosos, que creen Ya regresó, ya se dignó Aparecerse nuestro camulógrafo Después de un año que no vino Ya tenieron unos buenos videos No con celular que he estado subiendo Nada más fueron dos culero Y porque vean que hoy estamos tomando Nochebuenas porque ya casi iba a ser Navidad Y para empezar con las noticias de la semana Vamos a cubrir bastantes noticias Porque desde que se murió Stan Lee Ay viejito santo No hablo Desde que se murió Stan Lee no habíamos grabado noticias Porque pues Nunca se apareció Era un periodo de luto Y ok mi nariz vamos a empezar así con las noticias Que los trailers de Pikachu, Toy Story y el Rey León A ver que pedo Primero el de Pikachu Está basado creo en el videojuego del 2016-2015 ¿No? Está turbo real O sea ya llegó un nivel de realismo Que no me gustaría ver Pokémon De esa calidad ¿sabes? Es que es como dos partes O sea está chido porque Ya puedes ver a los Pokémon en tipo real De carne y hueso Carne y hueso más o menos Pero también está creepy por el El tipo de textura que le metieron a las animaciones El único que está bien aceptable es este Pikachu obviamente porque es el protagonista El que me sacó un pedo wey fue el Mr. Michael Mr. Michael Y la pinche Jigglypuff wey que estaba cantando en el barro y te voltea a ver con K y te va a matar Medio raro ¿no? Pero hay que ver como está la película porque también está basado en un videojuego Creo mi nenes Si no pues ahí Ahí mentenme a la madre de que No pendejo no está basado en nada Pero comenten algo Pero comenten algo por favor Pero comenten algo Otra cosa mi nenes El chavo que sale ahí no es Ash Porque hay pendejos que te entiendan que ¿Por qué pusieron Ash negro? No es Ash A ver mi nenes Si es Ash ¿no? No es Ash Ash es otro pedo porque está basado en el detective Pikachu No en Pokémon Y bueno vamos para el otro trailer que también circuló hace semanas Es el nuevo trailer de El Rey León Pero es una copia vil, 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 vil de la animada ¿Viste acaso La Bella y la Bestia wey? También es una copia vil, vil, vil Claro wey Es exactamente la misma película wey Nada más que la están haciendo live action Que ni siquiera es live action wey Es una película totalmente 3D animada Exacto No digan que es live action Live action es el remake de Aladdin Ese si es live action O el de Dumbo Ese si es live action porque es con personas Aquí es animación 3D Súper realista como quieras llamarlo Y otro trailer que también este si me gustó Que no es un trailer Es un teaser trailer de Toy Story 4 Que sacaron dos Ese si me hizo súper innecesario El que está dando vueltas Ajá Y el otro que están dos peluches en una feria Y aquí está interesante más por la historia Porque aquí Bueno te dan a entender Que entra un nuevo juguete Que es una cuchara El mismo personaje dice Yo no soy un juguete Ajá Eso es lo interesante Dice el trailer Y a lo mejor el tema De la Toy Story 4 Es ese Que a lo mejor cualquier objeto Inanimado O sea puede ser tu zapato Que sea tu juguete Y no porque sea un juguete O sea per se un juguete Tenga que ser un juguete O sea si se convierte en tu juguete Ya Ya es un juguete Se vuelve un objeto animado Ajá Por ahí va a ser el tema de la película O sea por ejemplo Los dildos Es un juguete sexual Oye que Toy Story sex Ajá La fiesta de los juguetes Ajá Como la fiesta de las salchichas Ajá Va a estar interesante Y más porque dicen que El final de la película Es súper triste O se va Woody con Andy No sé Así que vamos a jugar Noticias de PEDOMINERES No Porque son más spoilers No me quiero spoilear De más De la película Güey Ya me la sé la película Todos los trailers Todos los trailers Y los juntas Es la película Básicamente güey Bueno menores Así es la primera noticia de pedo Dicen que Tom Hanks Va a ser Gepetto En el remake De Pinocho Aún no sabemos Si va a ser live action O va a ser animada Va a ser live action Ah bueno Jajajaja La primera noticia de pedo Este Sylvester Stallone Ya dijo bye A Rocky O sea cuando se estrene Creed 2 Es su último papel Su última presencia Como Rocky A lo mejor si le ofrecen más dinero A lo mejor y si Obviamente porque Ningún actor se retira Así como este Hugh Youngman Noticias de PEDOMINERES Este El remake de Candyman Ya está confirmado Que el director va a ser Este Jordan Peele El que hizo Get Out Y se confirmó Que para el 2020 Ya se va a estrenar En otra noticia de pedo George Lucas Está diciendo Que quiere dirigir El Spinoff De Obi-Wan Kenobi George Lucas Pues es como un decir Están haciendo una mierda Con mis creaciones Déjenme por favor Tratar de salvarla Entre comillas Sobre todo Con un personaje Tan icónico Como Obi-Wan Pero se Dios Lucas Después de ver Lo que hicieron Con Han solo El mato de ver Jorado sangre Durante un mes ¿Qué hicieron con mi personaje? O sea ¿Por qué chingado Está solo? Solo era su apellido Es como Fernández O como No sé Las que dirigió Él Fueron las precuelas Y son las Malas De las sagas En otra noticia de pedo Ya confirmaron Bueno Quieren hacer La segunda temporada De esta serie De Netflix Se llama Maniac Emma Stone Emma Stone Con el Con el gordo Ajá El de Moneyball El de 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 El lobo de Wall Street También En otra noticia de pedo Kenny Rips Va a prestar la voz Para un personaje Para la película De Toy Story 4 No sabemos Para qué personaje Pero va a estar ahí O a lo mejor Va a estar Él animado En otra noticia de pedo Ya mostraron La primera imagen De la película Que está basada En el juego De Monster Hunter Que sale esta Mila Jogovic Con una espada Y con otro Bato al lado Yo solo sé Que las películas De videojuegos Con Mila Jogovic No son tan buenas Nada más Que se encuerde ya No lo dices de pedo Dicen Que quiere Volver A hacer Bueno no volver a hacer Sino Quieren hacer otra temporada De Dexter El asesino No Dexter Laps Ajá Quieren hacer otra temporada De Dexter Porque se acabó Bien mierda Que la dejen morir Ya la cagaron Ya la cagaron En otra noticia de pedo Margot Robbie Ya reveló el título De Verse of Prey Ya te dije Que esta Margot Robbie Iba a salir En Verse of Prey Como esta Harley Quinn Ok En otra noticia de pedo Mínenes Ya dijeron Que Netflix Va a ser la serie animada De Devil May Cry Está super chingón el juego Que son de la misma mano Que hicieron Castlevania Es otra noticia de pedo Vinales Ya dijeron Que cuando se estrene En el streaming De Disney Disney Ya sabíamos Que van a hacer La serie de Loki Y de la Bruja Escarlata Pero también ya dijeron Que van a hacer La serie de Falcon Y de Bucky Juntos Y que también va a hacer Una serie de Nick Fury Si están produciendo Series Con personajes De tan alto Calibre Y trayendo Actores De primer nivel No van a ponerse A producir Historias Como Luke Cage Pero también dijeron Que por eso Cancelaron Luke Cage Y Iron Fist Para traerlos Al streaming de Disney Y hacerlo juntos Eso te dicen Para que te calmes Tranquilo Al metí Tranquilo Tranquilo Si no Aquí lo vamos a tener Y a la mierda Va a hacer Que no No vamos a tener La teleja de aquí A tole con el dedo De que Ah te la metí Doblada Ese vato Y vamos Para la última Noticia de Pedro Menos Güey O sea nos fuimos Y hicieron un cagadero En el cine otra vez Netflix va Relanzar A lo mejor Por así decirlo El anime De Evangelion Y bueno Menos Así vamos a empezar Con las noticias Cabronas Las últimas Noticias cabronas De la semana Que primero Están diciendo Que Netflix Quiere hacer Un live action De cowboy Vivo Salud ¿Tú qué piensas? ¿Eh? La van a cagar Como Death Note Ay güey Tantas películas Como la de Ender's Game Y o sea De series que Estaban chidos Y historias que eran chidos Y si no Pérez de jaja Pérez de jaja No ya Párenle Netflix ¿Qué chingas estás haciendo? ¿Qué chingas estás haciendo? Con todos Que cancelas Y que remakes Live action De japoneses Y por eso Esta noticia De que Ay me está picando En la espalda Por eso Si se va de la mano Con la última Noticia muy cabrona Es ultra Es noticia De último momento Que Daredevil Ya se canceló No hay más Daredevil Nunca más No vamos a ver No hay cuarta temporada Ni quinta Ni la chingada Están haciendo marchas Para que se haga Otra temporada Pero no Ya está cancelada Ya Si güey O sea A ver qué pasa Con Jessica Jones A ver qué pasa Con Punisher Que ya hicieron La segunda temporada Que ya se va a estrenar Adiós Y miren Así fueron todas las noticias De esta semana Que cubrimos casi todas Si les gustó el video De la mayoría Si les gustó Manita Comenta Que les pareció Los notiebrios El regreso otra vez Los notiebrios Comenten Comenten Miren Síganme En mis redes sociales Como Instagram Youtube Facebook Con Che hermanos Se pueden encontrar En todos lados Y si Ya saben Que la vida es mucho mejor Salud Salud Eh ya no te vayas No me no te organizes Ay ¡Ay!